Cuando salí de mi tierra, de nadie me despedí, guanuqueña, de nadie me despedí, guanuqueña, solo las flores del campo, solo las flores del campo, lloraron sangre por mi guanuqueña, lloraron sangre por mi guanuqueña. La noche me fue cubriendo y entre sus sombras lloré tristemente, y entre sus sombras lloré tristemente, porque en mi vida quedaba, porque en mi vida quedaba prendada de tu verdad, guanuqueña, prendada de tu verdad, guanuqueña. Los vientos de otras tierras llenaron mi corazón de tristeza, llenaron mi corazón de tristeza, más tus recuerdos quedaron, más tus recuerdos quedaron, haciendo de mi dolor dulce canto, haciendo de mi dolor dulce canto. Hoy que regreso mi corazón, busca tu amor nuevamente, hoy que regreso mi corazón, busca tu amor nuevamente, y entre tus brazos quiero admirar, el cielo azul de mi tierra. Y entre tus brazos quiero admirar, el cielo azul de mi tierra. Hoy que regreso mi corazón, busca tu amor nuevamente, hoy que regreso mi corazón, busca tu amor nuevamente, y entre tus brazos quiero admirar, el cielo azul de mi tierra. Y entre tus brazos quiero admirar, el cielo azul de mi tierra. ¡Está bien! Te regreso mi corazón, busca tu amor nuevamente,